... punto de vista. Y vamos a comenzar y tenemos más temas. Comenzamos el programa con la visita de Marcela Guaita Alegre. Ella es la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. ¿Cómo está, ministra? Muy buenos días. Buenos días y hasta la mañana. Un saludo especial a todas las mujeres que están en esa hora conectadas con nosotros. La mujer ha estado progresando en los últimos años de manera acelerada, creo yo. Por lo menos trabajo en un lugar, aquí, cuya gerente a general es una mujer. Gran parte de las jefas de todo esto que tenemos acá, que llamamos RPP Noticias, son mujeres. Ahorita, excepcionalmente, no hay ninguna mujer en la construcción del programa. Ni Fernando ni yo lo somos, porque esos son accidentes genéticos, qué sé yo. Pero trataremos de sacar la mejor parte de nuestra alma femenina. Pero en muchos programas y en gran parte de la producción de RPP Noticias es femenino. Y así sucesivamente. Sin embargo, hay estadísticas tenebrosas, como aquella de la OIT que nos dice que tendrán que pasar 70 años en el mundo para que se iguale el salario entre el varón y la mujer por el mismo trabajo. ¿Vemos el vaso medio lleno o vemos el vaso medio vacío, ministra? Bueno, yo soy una persona optimista, entonces veo el vaso medio lleno. Medio lleno, de acuerdo. Acaban de salir algunas estadísticas de servir, por ejemplo, para ver la participación de la mujer. Y vemos que en el servicio público ha aumentado considerablemente el número de mujeres que están participando. Son más del 40%. Claro que si esto se analiza por grupos, hay una sobre representación en educación y salud. Sin embargo, la buena noticia es que las mujeres que están siendo incorporadas al servicio público son cada vez con mayor cualificación educativa. Hay un gran número de universitarias, mayor que los varones que tienen grado de universidad. Pero especialmente la brecha salarial está disminuyendo. Sin embargo, no ha desaparecido y por lo tanto seguimos teniendo retos en ese nivel. Hay el mundo laboral, con estas cifras terribles, hay un porcentaje considerablemente menor que las mujeres ganan por cumplir el mismo trabajo que los hombres. Ese es un tema universal, pero no nos podemos consolar. Hay luego el aspecto reproductivo. Tenemos que felicitarnos con nuestro país. 96% de las mujeres embarazadas tienen cuidados médicos y que el promedio de fecundidad ha bajado a 2.5 hijos por mujer, lo cual es una, digamos, evolución bastante drástica. Nosotros tenemos 30 años. Efectivamente. En el país se ha dado una política sostenida para el cuidado materno infantil y especialmente hay un enfoque intercultural para materia del embarazo y parto que ha sido una política de Estado en el Ministerio de Salud y es el que ha permitido lo que usted menciona, que es que las mujeres confíen en el sistema para poder tener controles prenatales. Ha disminuido en algunos casos la muerte materna de manera importante y es a través de esta práctica intercultural del parto vertical o del parto, digamos, reconociendo la usanza sociocultural que ha mejorado las estadísticas para las mujeres en esa etapa clave de su vida como es la época del embarazo y el parto. Desde el punto de vista humano o social, que un hombre y una mujer ganen distinto por hacer el mismo trabajo es chocante. Pero vamos a ponernos desde el punto de vista del empresario. Las mujeres me salen muy caras, Ministra. ¿Por qué me salen caras? Porque de repente puede ganar menos que el varón. Pero ¿tú qué? Tiene maternidad, tiene derecho a la lactancia, tiene una serie de derechos que son los famosos sobrecostos laborales que está tan de moda hablar y que dan lugar a desafortunadas iniciativas como la ley Pulpín, por ejemplo. ¿Qué hubiese ocurrido si se hubiese dado una ley para rebajar los derechos de las mujeres y así fomentar que entren a trabajar? ¿Cuál es su punto de vista sobre esto? Desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables nosotros creemos que evidentemente la situación de reproducción es una situación que la sociedad tiene que asumir. Las mujeres llevamos la carga genética del embarazo, sin embargo es la reproducción social y por lo tanto es una responsabilidad compartida de todos los empleadores la posibilidad de brindar estas condiciones para que las mujeres se integren plenamente al ámbito laboral. Nosotros, por ejemplo, estamos fomentando que existan lactarios en todas las instituciones públicas y privadas porque esto permite efectivamente que las mujeres puedan tener las condiciones no solamente para incorporarse laboralmente sino también para cumplir la política de promoción de lactancia materna exclusiva que tenemos como Estado. ¿Qué porcentaje de empresas habrá cumplido con el tema de los lactarios? Hay un número creciente todavía, digamos, en términos de porcentajes es todavía un porcentaje pequeño. ¿De cuánto estaríamos hablando? Sin embargo, ahí tenemos más o menos como 300 lactarios y hay cada vez más empresas comprometidas e instituciones públicas. Todavía es poco, a nivel nacional es todavía un número reducido pero está en aumento y esa es una política sostenida que tenemos porque justamente las estadísticas nos muestran que en los últimos años hay una incorporación de las mujeres a la población económicamente activa bastante alta y esas son las condiciones que tenemos que darle. Señora Huayta, usted es ministra desde hace pocas semanas. ¿Podría decirnos, porque es el Día de la Mujer, digamos, ahora queremos preguntarle sobre usted qué es lo que más le ha sorprendido una vez que ha tomado posesión de este cargo y ha descubierto el panorama global? Usted sabía muchas cosas porque está comprometida con el tema desde hace mucho tiempo pero ¿hay algo en particular que usted haya podido ver desde su postura actual de ministra respecto del tema Mujer en el Perú que le haya sorprendido? Bueno, en realidad no puedo decir que haya tenido una sorpresa porque además de haber trabajado muchos años en esta temática he estado comprometida como viceministra hasta julio del año pasado y las líneas de gobierno de intervención han continuado. Quizás quiero rescatar lo positivo que en los últimos meses ha habido un mayor posicionamiento del ministerio en el trabajo en la región amazónica y es una cosa que me parece importante de continuar porque justamente es ahí donde se dan las tasas más altas, por ejemplo, de embarazo adolescente o de situaciones de las mujeres en todavía bastante retraso en términos del ejercicio de sus derechos. Pero hay un componente cultural en el embarazo adolescente Efectivamente Lo que nosotros llamamos adolescentes desde el punto de vista alimeño u occidental no necesariamente se aplica a otras culturas Sí, es verdad. La dinámica familiar en la Amazonía es una dinámica diferente sin embargo nosotros creemos, y esto no es solamente una responsabilidad del Ministerio de la Mujer sino en términos generales del Estado peruano que se tienen que dar mayores oportunidades a esas adolescentes para tener un proyecto de vida de largo aliento y no asumir responsabilidades familiares desde tan temprana edad porque muchas veces, y estamos enfrentando a niñas de 15 años que están embarazadas estamos hablando de situaciones que esconden mucha violencia, que ellas sufren Entonces un trabajo a largo plazo no va a cambiar de un día para otro pero es una prioridad que debemos tener como Estado Como abogada quisiera preguntarle algo Hay algunos países que han proscrito el uso de la palabra señorita puesto que no se dice señorito no se designa nunca la condición civil del hombre en el de la mujer sí hay una discriminación las casadas a un lado y las no casadas a otro ¿A usted le parece razonable que en los documentos oficiales se siga usando la expresión señorita? Nosotros justamente hemos desarrollado una guía de lenguaje inclusivo con la que estamos trabajando con los diferentes sectores y gobiernos nacionales para corregir este tipo de prácticas Hace algunos años salió una normativa para que el lenguaje inclusivo se incorpore y esto tiene que ver no solamente con hablar de mujeres y hombres sino para corregir este tipo de lenguaje que denota discriminación evidentemente porque la distinción entre una señorita y una señora tiene que ver con quien la está acompañando o no está acompañada Entonces esto es algo que tenemos que corregir y creo que está mejorando todavía seguramente hay algunas cosas pendientes y para ello tenemos la dirección de transversalización de género que está en el ministerio desde 2012 trabajando con los diferentes sectores del estado Con su venia ministra, señora ministra Vamos a seguir una rápida pausa y continuamos Hoy es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Continuamos con la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables Marcela Guaita Alegre Ministra, ¿ha funcionado la cuota de género? Para las candidatas al Congreso ha funcionado considerablemente sin embargo esta cuota no ha funcionado en mandatos de región y en elecciones regionales y locales ¿Y por qué? Porque si bien en el Congreso hay un mandato de una cuota además ha existido el voto preferencial que ha posicionado a las mujeres de los últimos lugares a los primeros lugares En cambio en el ámbito regional y local no hay esa posibilidad y a las mujeres las han puesto en el último tercio, en la mayoría de casos sin posibilidad de acceso De alguna manera Como relleno Pero ahora quieren eliminar el voto preferencial Sí, por ahí Y dicen, ¿para consolidar la democracia? ¿De quién? De los líderes de los partidos Que hacen una lista cerrada Que van a poner mujeres como relleno Evidentemente O de repente yo sigo viendo el vaso demasiado vacío Sí, esta temática se discutió y en el año 2012 como Ministerio de la Mujer promovimos un proyecto de ley que se presentó como Poder Ejecutivo Justamente para que en el caso que se elimine el voto preferencial Se establezca la alternancia Y de esta manera Uno, 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 uno Un hombre, una mujer Un hombre, una mujer Un hombre, una mujer Para que efectivamente se garantice que esta cuota se cumpla con posiciones posibles de acceder a la representación política Lo que le van a decir ahí es que eso ya es el colmo que eso es un intervencionismo supremo, etcétera Y parece que la idea es quitar el voto preferencial pero no adoptar esto Pero ello tiene que ver con prácticas que no son, digamos, tan democráticas en los propios partidos políticos Entonces, si estamos tomando decisiones para justamente reforzar la democracia creemos que esta es una muestra de cómo los partidos no han establecido mecanismos para la promoción de las mujeres porque lo que no podemos negar es que en todos los partidos hay lideresas mujeres Eso no lo podemos negar Hay mujeres que están militando y entonces hay una necesidad de que se les ponga en posiciones realmente expectantes Pero lo que debería funcionar para adoptar esta parte menos es la elección porque nosotros estamos con un 22% de parlamentarias ¿No? Y estamos por debajo de un montón de países estamos en el lugar 59 de un total de 142 que está en la unión interparlamentaria 8 países latinoamericanos están por encima del Perú el número de representantes mujeres según los datos que tengo acá Bolivia tiene 53.1 Luego tenemos Ecuador 46.1 de mujeres Nicaragua 39 México 38 Costa Rica 33 etcétera Y sin embargo como población somos un poco más de la mitad entonces esto no nos refleja efectivamente y aquí hay un trabajo que hacer para mejorar la participación política de las mujeres En la entrevista que tuvieron hace unos minutos se quedó evidenciado como cuando estamos frente ya no a una lista sino al posicionamiento del liderazgo no hay presidentes regionales no hay vicepresidentes no hay alcaldes más que en porcentajes mínimos y como casi lunares en una región Entonces la participación política de las mujeres a pesar que hay avances porque vemos líderes mujeres muy sólidas en todos los partidos no se refleja en las reglas electorales Quisiera salir del mundo de la política y volver al mundo laboral En muchos sectores de la actividad profesional las mujeres tienen un rol simbólicamente impactante Una de las grandes cosas primera vez que una mujer gana la espada de honor de la escuela de oficiales del ejército peorano Chorrillos Una mujer ganó a todos sus camaradas de manera que normalmente dentro de 30 años tendremos una comandante general del ejército mujer si es que esta señora que ha ganado la espada de honor Luego tenemos comentaristas de fútbol tenemos boxeadoras hay muchos campos simbólicos pero hay un campo que tradicionalmente es mayoritariamente femenino y donde hay mucho maltrato que es el servicio doméstico ¿Qué se puede decir sobre eso? ¿Y cómo se pueden conseguir que hayan progresos en el respeto y en la formalización de ese trabajo? Mucha ley Pulpín pero acá tenemos un sector laboral donde la informalidad y el maltrato es muy generalizado Efectivamente la situación de las trabajadoras domésticas es una situación además largamente invisibilizada y que recientemente hay una cierta protección aunque esto es difícil de implementar En la mirada del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables es sumamente importante que las mujeres especialmente de la zona de donde vienen muchas de estas empleadas que son o situaciones de pobreza o situación o el ámbito rural puedan tener educación porque es a través de la educación que superan este tipo de trabajos y pueden insertarse de una manera diferente en la dinámica económica además a partir de la educación pueden conocer sus derechos por eso para nosotros es muy importante que todas las personas puedan recibir y estar insertas en el sistema educativo porque es una manera de identificarlas de hacerles conocer sus derechos y también que puedan ellas tener mayores capacidades para insertarse de otra manera a la población económicamente activa Ministra está hablando de educación está en la línea telefónica la doctora Marta Hildebrandt a las 8 con 24 minutos Marta ¿Cómo te va? Buenos días Buenos días ¿Cómo te sientes hoy 8 de marzo Día Internacional de la Mujer Marta? Ay no me siento bien porque no estoy bien de salud entonces aunque sea el Día de la Mujer no me siento bien Marta usted nunca necesitó de leyes o de reglamentos para imponerse ha sido funcionaria Internacional destacada Vice Directora General de la Unesco ha tenido un rol protagónico acá en su campo la lingüística en el campo universitario y luego en la política su voz en el Congreso se oía de manera bastante notoria ¿Qué consejos daría usted a las jóvenes mujeres que todavía tienen inseguridad para sentir que tienen las mismas armas con los hombres para imponerse en la vida pública? Bueno yo creo que lo principal es instruirse instruirse la falta de educación es lo que se siente en hombres y mujeres que participan en la televisión por ejemplo yo tengo tarjetas en que voy apuntando todas las fallas del lenguaje y que me lo salen todos los días en el comercio es inadmisible hablar mal hablar mal en el sentido de incorrectamente porque a través del lenguaje es que se llega a todo a todo lo demás del conocimiento entonces esa es una dificultad también también por el bilingüismo ¿no? gente que es solamente quechua hablante eso sería una y podría darle pues muchas otras Marta en general la condición de la mujer en los diferentes aspectos laborales intelectuales etc ¿ha mejorado crees tú en los últimos años o no? sí ha mejorado ha mejorado la mujer ahora es más luchadora este aguanta menos el abuso o en fin el maltrato y se siente más una condición de igualdad en cuanto a cuestión social sí ha mejorado los sueldos también han mejorado aunque por supuesto el problema está en cuanto a la mujer que tiene hijos que debe abandonar para ir a otra casa a servir a otros hijos ese problema es prácticamente insoluble y es el que más más difícil me parece a mí abordar las en los últimos años hemos aplicado las famosas cuotas de género como tú sabes para las elecciones pero aún así todavía la representación parlamentaria femenina es muy pequeña comparada incluso con la de otros países de América Latina como es el tema Marta bueno con mucha pena tengo que decir que excepto algunas mujeres que son también mis amigas por afinidad y con las que yo he estado 15 años en el congreso en el congreso sí y la ignorancia es la la principal falla y por supuesto la falta de de probidad ¿no? ahora se están descubriendo cosas que antes eran inimaginables de manejo mal manejo del dinero público eso es realmente impensable en cuanto a épocas pasadas pero así son las épocas en que las cosas cambian hay río revuelto y ganancia de pescadores ¿no? no a mí me parece muy mal que una mujer que no tiene la instrucción adecuada esté difundiendo su inocencia a través de la televisión por ejemplo gente que habla muy mal y hablo aquí de hombres y mujeres ¿no? se debe exigir más a los locutores porque ellos son los principales transmisores del buen lenguaje podría ser así pero si la persona que se expresa mal tiene un público de millones y ve y se ve aplaudida y estimulada pues nunca va a progresar la gente no lee lee poco yo a veces que estoy con cierto insomnio pongo la televisión a cualquier hora y veo a las 3 4 de la mañana estupendo programa que lo pasan a esa hora porque nadie lo vería a otra eso está mal pues eso está muy mal hay poca difusión y poca censura en otros países un error en el modo de hablar desencadena una tarta de críticas y de burlas que la gente pone mucho cuidado de no comentarlos pero aquí cualquiera suelta cualquier disparate con una gran sonrisa y todo el mundo se queda tan tranquilo contra entenderlo otra cosa es el habla rústica el habla popular esa es la parte pero yo hablo del error lingüístico en gente profesional abogado médicos en gente que está en altos niveles de la televisión ¿cómo es posible que estén diseminando el mal lenguaje el mal uso del lenguaje por falta de cultura la gente no lee ¿qué tiempo hay para leer cuando se trabaja afuera y además se tienen las labores domésticas ¿no? cierto y esto Marta sin contar con las famosas redes sociales los facebook los twitter y otros antilugios más que ya están destruyendo totalmente el lenguaje no sé no sé si tú sigues alguna red social yo no yo no yo no me lo imaginaba ahora de todas maneras si hay un programa a las 3 de la mañana solo para que lo vea Marta Hitler no está mal está bien por supuesto no está mal hay que hacer las cosas bien debería ser más temprano por supuesto hay que hacer una buena propaganda de lo que se va a decir pero la gente lee pues esta noche Hamlet si que Hamlet quien será ese por qué equipo ha jugado dicen exacto entonces como hay una baja cultura general desde la primaria una falta de lectura un desconocimiento de la literatura mundial y peruana porque hay gente que no sabe quién fue Mariate y no no le está hablando del chino entonces que viene que viene aquí cantante de todo tipo bueno malo regular este chistosos que ya me tienen harta porque ni siquiera son buenos chistosos se ha puesto de moda el chiste en realidad yo que estoy condenada hasta el gran tiempo en la cama y que me estoy quedando casi totalmente ciega debería tener como consuelo la televisión y otra ya que no puedo leer todos los libros que no leí la televisión debería ser una compensación y no solamente de casualidad cuando me despierto hasta las dos de la mañana hay una verdadera obra maestra literaria o una cosa que de la cual yo nunca oía hablar y que me encanta oír conocer saber aún en mi condición física esa es la cosa es que los programadores se fijan en el gran público ahí si hay democracia esa es la verdadera democracia si la gente no sabe nada hay que hacer programa para las que no sabe nada de acuerdo Marta muchas gracias por esta comunicación Marta te mandamos un gran salud un gran abrazo feliz día de la mujer Marta Gildebrandt feliz día hasta luego un abrazo Marta bueno Marta Gildebrandt regresamos con la ministra que ha estado aquí escuchando atentamente los puntos de vista Marta Gildebrandt un instante más por favor ministra después de la pausa puede ser volvemos yo solamente quería mencionarles que ahora estamos en el parque de la exposición estamos celebrando este día y también conmemorando y reflexionando sobre los retos que tenemos como mujeres estamos de 9 a 1 y espero que nos puedan acompañar en esa mañana para estar cada vez con más fuerza para seguir en el trabajo de conquista derechos de las mujeres muy bien pues ahí estaremos a partir de las 9 bueno usted va a estar a partir de las 9 de la mañana nosotros un poquito más tarde porque el programa va a estar ahí muchas gracias ministra feliz día a la mujer y feliz día señora ministra huayta vámonos ahora si a la pausa rápidamente regresamos